¿Cómo fue tu infancia? ¿Te gustaba leer? Sí, mi infancia fue una infancia muy ligada a la literatura, a los libros. Tuve la suerte de tener padres que me incentivaron a la lectura y yo tenía fascinación principalmente por novelas de aventuras. Novelas de Emilio Salgari, novelas de Julio Verne, novelas como La Isla del Tesoro, Rodolius Stevenson. Entonces mi infancia estuvo ligada como a la novela de aventura, en un comienzo. Y yo pasé toda mi infancia en este mismo barrio, que es el barrio Croata. Y continúo en el barrio y continúo ligado un poco a la infancia, en mi asombro con los libros. ¿Cómo fueron tus comienzos en la escritura? ¿Te inspiró alguna persona o alguna situación en particular? Yo pienso que los pocos talleres literarios a los que asistí fueron muy señeros. Creo que los talleres literarios son fundamentales, por ejemplo, para formar un escritor. Y yo publiqué muy joven, lo que no sé si es bueno, a veces pienso que sí, a veces pienso que no. Y sobre todo creo que mi acercamiento y mi volada estuvo más ligada a la necesidad de investigar algunos personajes que veía en mi entorno. Siempre me llamaron la atención los personajes estrambóticos, excéntricos. Y me aboqué mucho a describirlos. Después para mí fue fundamental, más en la ancianza media diría yo, el descubrimiento de la poesía como fórmula de lenguaje. ¿Cómo definirías tu escritura? Mi escritura toma elementos de literatura fantástica y también tiene algunos tratos de hacer un poco de poesía a través de mis cuentos. No sé si lo logro. Yo no sabía escribir cuentos raros hasta que empezaron a decir, oye, que demasiado seguido que mis cuentos eran raros. Pero en realidad los personajes que yo tomo son los personajes que he transitado por mi propia ciudad. En mi libro Paganas Patagonia, por ejemplo, tomo personajes que conocí, que finalmente los transfiguro, los adecúo a los delirios de imaginación. A mí me gustan las literaturas, y trato de hacer eso, que fracturen, que no sean literaturas estáticas, sino que sean móviles, desestabilizadoras, si se quiere, y que tengan sorpresa. De tus obras, ¿cuál es el texto favorito y por qué? Me cuesta hablar de un texto favorito porque yo he escrito, estaba calculando otra vez como 11 libros. Entonces me cuesta hablar de eso porque es difícil. Yo tengo una parte, no voy a evadir la pregunta, tengo un libro que se llama Zaratoga, donde están mis cuatro novelas reunidas, que la juntó Editorial MC, y que son cuatro novelas centradas en un solo personaje, que es Aníbal Zaratoga, que es un poeta dirzómano que transita por una ciudad que se llama Puerto Peregrino. Ese es el libro, y un libro de cuentos míos que salió en Editorial LOM, que se llama Paganas Patagonias. También sería como uno de los textos que yo quiero más. ¿Cuál fue tu fuente de inspiración para esa obra? Inspiración como inspiración, yo no creo mucho en la inspiración como una especie de rayo que te imprime un hado desde un cielo que todavía no conozco. Tengo más bien una idea de la literatura como una orfebrería. La literatura es un arte y el lenguaje llega a ser como un instrumento. Finalmente es como un concertista que trabaja su instrumento. El instrumento de los escritores es el lenguaje. Como tal, no tengo esa idea de inspiración. Lo que sí siento es que el escritor es una especie de fotógrafo de la realidad, que anda usmeando y olfateando, si se quiere, ciertos interticios que nos entrega la realidad y las convierte en ficción. Y en ese sí me interesa mucho la construcción de personajes, la construcción de escenas literarias. ¿Qué escritor o libro o situación ha influido en tus pensamientos y en el género literario que desarrollas? Igual, al igual que la pregunta anterior, es una pregunta súper amplia porque en mi biblioteca, imagínate, son muchos. Son muchos, pero también en la necesidad de responderte. Te diría que el escritor que me marcó, o que me construyó un sentido de lo que debe ser la función de literatura a nivel de pensamiento crítico, es un autor chileno que se llama Enrique Lin, que es un gran poeta y narrador chileno. A mí me marcó profundamente su legado escritural. Enrique Lin, enrique Lin, enrique Lin, enrique Lin, enrique Lin, enrique Lin, enrique, 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 enrique Gracias por ver el video.